La congresista Cecilia García del Grupo Parlamentario Podemos Perú hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Tomar decisiones tan importantes como esta, indudablemente, dividen a nuestro país. Muchos a favor, otros en contra. Me duele ver en las redes sociales a mis hermanos peruanos discutiendo sobre un tema que no solucionará y que no solucionó hace mes y medio los problemas que nosotros vivimos. Hace mes y medio atrás, en este mismo Congreso, discutimos la misma temática y apostamos por lo que decían los medios de comunicación, la estabilidad del país, que no podemos generar este tipo de desestabilización en un momento tan difícil como en la pandemia. Pero yo quiero preguntarle a mis hermanos peruanos qué cambió. Les cuento lo que nos pasó a los congresistas y a los aportantes de la ONP. Apenas pasaron unas horas o unos minutos, recibimos un cuchillo letal por la espalda de un presidente que observaba nuestra ley, de un presidente y un premier que dijeron que iban a apoyar este tipo de medidas justas, constitucionales, y que además no van a tocar un solo sol del presupuesto nacional y que está totalmente probado y técnicamente sustentado. Pero nos asestaron la traición por la espalda. Eso pasó hace un mes y medio. Y además de que también nos asestaron la traición por la espalda a los pequeños empresarios a quienes la SUNAD empezó a cobrarles, cosa que no es de pronto el tema del presidente, pero sí su responsabilidad en que se fueron incrementando las muertes por COVID, la delincuencia continúa en las calles y nada cambió. Y me tuve que dar cuenta, llegando al Congreso, de que la prensa miente, de que la prensa distorsiona y crea una burbuja no real de la sociedad que nosotros sentimos, que palpamos en las calles. No es bueno dejarse amedrentar por una prensa que mueve intereses y que defiende sus intereses. El presidente Martín Vizcarra vino el día de hoy y no mencionó nada sobre las leyes que el pueblo está esperando y que nosotros valientemente hemos impulsado desde este Congreso. La ley de la FP no dijo nada de la ONP y vino a dar un discurso político olvidándose de que constitucionalmente él debería responder por las graves acusaciones que lo traían el día de hoy. Ha cambiado su estrategia, pero no ha cambiado el fondo. Meter miedo a la población. Decirles de que nosotros queremos quedarnos más tiempo del que debemos. Dicen que queremos suspender las elecciones y dicen muchísimas cosas más. Una persona que miente, señor presidente, una persona que da la palabra de algo, no merece ni siquiera recibir el favor de nadie ni la bendición de cada luz, de cada amanecer. No merece eso. Y el presidente Vizcarra miente, mintió y seguirá mintiendo por salvar su pellejo. El 29 de abril yo por primera vez me saqué la careta del señor presidente de la República cuando mandó a este Congreso un proyecto de ley para poder hacer, según él, la reforma del sistema de pensiones. Pero lo que había mandado era un proyecto de ley para formar una comisión. Comisión que ya estaba creada por este Congreso. Hice una conferencia de prensa y vi a un hombre histriónico, un hombre que mentía y que se creía su mentira. Y me pregunté, ¿quién nos está gobernando? Hoy los WhatsApps han demostrado de que la mentira ha sido parte de toda su vida y todo su desarrollo político del país. No todos llegan con 47 procesos penales encima a ocupar un cargo, un cargo de tamaño e importancia y donde se toman las decisiones más importantes para la población. En Podemos Perú hemos decidido, y en honor a nuestro fundador, poder tomar una decisión valiente. Valiente, valiente, porque no nos vamos a dejar amedrentar. No saben ustedes lo que ha significado para nosotros de que pongan en duda el inicio de este partido que hoy ha traído a este Congreso la voz de millones de peruanos, millones de ciudadanos que no somos de izquierda, pero sí creemos en una sociedad más justa. Y no nos vamos a dejar amedrentar. No vamos a bajar la guardia. No vamos a volverle a creer a la misma persona que nos dañó y nos acuchilló hace un mes pasado. Porque un 18 de septiembre votamos por la disquestabilidad del país. Pero esa estabilidad trajo de más el cuchillo para mis hermanos de la ONP que justamente piden su dinero. Hoy, señor presidente, nuevamente el destino nos escoge a nosotros para poder tomar una decisión que cambiará la historia del país. Y cada uno de nosotros vamos a ser parte de ese cambio de la historia del país. Y nos van a medir por nuestros actos. Y tendremos que responder ante las comunidades más alejadas, como nuestros hermanos de Cochabamba, toca que están aquí, de qué es la decisión que estamos tomando y cuáles van a ser las consecuencias. Es un momento difícil desde el día que asumimos esta gestión. Es un momento complicado para cada uno de nosotros porque vino cargado de ilusiones y se dio como congresistas contra una pared donde todo se negocia, donde todo tiene precio, donde todo es bajo acuerdos debajo de una mesa y donde el interés de la población muchas veces no se escucha, muchas veces se deja para atrás. Pero, ¿qué somos nosotros si no somos los que traemos el verdadero sentimiento de nuestros electores, de nuestra gente? Esa gente que nos vio a nosotros como su igual, pero que tenía la capacidad de estar sentado en un escaño aquí representándolos. ¿Qué somos nosotros a diferencia de ellos? Personas que vamos a pasar de este cargo, personas que somos inquilinos momentáneos de este escaño, pero que tenemos la oportunidad de decirle al país si confiamos o no confiamos en la misma persona que ha llevado a nuestro país a tener el déficit económico post pandemia más grande de la historia. Señor Presidente, queridos colegas, la decisión que tomemos aquí nos va a terminar... Dele tiempo para que culmine. Muchísimas gracias, señor Presidente, y seré muy breve. La decisión que tomemos aquí nos va a sacudir si no es por el lado A, por el lado B. Pero solamente me gustaría que piensen en sus hijos y en sus familias, en qué es lo que ustedes desean para ellos, en qué es lo que nosotros deseamos para nuestro país. Podemos Perú no arruga, señor Presidente. Podemos Perú, con el corazón dañado y con un ala partida, va a seguir adelante sacando cara por el pueblo porque para eso nos eligieron. No somos políticos, somos gente dispuesta a darlo todo por la gente porque estamos cansados de la injusticia, de la inequidad. Estamos cansados de los arreglos políticos para poder simplemente beneficiar a un grupo. Estamos de pie, dolidos, dañados, pero de pie. Y así de pie responderemos por nuestra votación el día de hoy ante la población. Muchísimas gracias, señor Presidente.